La Comuna Socialista Taroa te invita a seguir sus medios comunales. Hoy 14 de abril del 2019 se están llevando a cabo las elecciones del nuevo Consejo Comunal Garabatala en Marcha. En la unidad ejecutiva costamos con seis mesas de trabajo contra LORI y Finanza. Bueno, hasta el momento tenemos un padrón electoral de 650 votantes y hasta el momento han votado 160, 170 votantes. Soy un votante del Consejo Comunal Garabatala en Marcha. Estoy viendo a la persona entusiasmada masivamente a votar por el nuevo Consejo Comunal que está saliendo hoy. Para la comunidad y para el pueblo es muy importante porque necesitamos restaurar muchas cosas que tenemos en cuenta, en mente, para salir adelante y fortalecernos más. Bueno, hay muchos beneficios, el cual es importante para nuestra comunidad, sí, que es la parte de salud, los servicios generales, lo de la electricidad, las cloacas, el agua. Hay muchas cosas que hay, muchos proyectos que están, como quien dice en Gavetado que la idea es mover esos proyectos y que se cumplan. Esto queremos fortalecer el barrio. Y bueno, se está logrando con éxito lo que se quiere para que esas mesas de trabajo trabajen en conjunto con la comuna y con el poder popular. Que vengan y sigan, que participen para que se lleve a cabo todo esto con éxito.